Bellísimo Tepic Nayarit digno del marco de Guerra de Titanes, en un momento regresamos. Aquí está. El que los críticos señalan como la figura ruda del 2013. Su personalidad crece a pasos agigantados cuando va pasando el tiempo. Y vean, este look cero miedo, cero miedo, todo el poder, toda la capacidad y juventud. Bienvenido a Guerra de Titanes, Pentagon Jr. A unas semanas de su nacimiento, esta es, señoras y señores, la convicción de una nueva facción, conformada por Stephen y Juventud Guerrera, La Anarquía. De Los Ángeles, California, from Italy, LA, les traemos a Steve Bell. Y bienvenido a The Chapel, Mr. Justice, mi vecino. Le damos la bienvenida a Tepic Nayarit. Con ustedes, Jiu B. The Juice, Juventud Guerrera. Mucha atención, mi querido público de Tepic Nayarit. Un triunfador en Japón. Un luchador espectacular. El arco de fuego es su gran firma. Y llegó ya no por a convencer, sino para demostrarle a los que tienen frente quién es el que manda, quién es el mandón de la lucha libre. Y así aparece, paso a paso, doble campeón, fusión. Y Clash Crucero llegó y está presente, este hombre que es espectacular. Con ustedes, Fanny. Todas las damas pueden aplaudir, pueden chiflarle, pueden lanzarle besos a este modelo italiano, europeo y amecindado en México. Es un luchador con un estilo completamente diferente. Con gran técnica, gran estabilidad emocional. Y sobre todo, le gustan las mexicanas. Así que se pueden apuntar, porque él recibe solicitudes. Y ha llegado aquí. Él quiere aplausos, quiere aplausos, quiera que se entreguen a este, a este hombre que es corpulento, que es fuerte. Este hombre que nació en Johannesburgo, en Sudáfrica, ha llegado. Y aquí lo tiene, con ustedes. A continuación, un integrante y ex campeón de parejas con Angélico. Este joven que también trabaja a una velocidad extraordinaria. Pocos luchadores pueden trabajar a este ritmo. La lucha libre es su pasión. Y platicar en las redes sociales con toda su fanática de quien lucha. Y vean nada más como el público se le entrega a este joven que nació también para quedarse en AAA y en nuestro país. Así arranca a esta velocidad. Ya lo saben ustedes que es espectacular, que es fuera de serie. Que no hay dos como él. Llegó este importado que se le deben considerar ya como nacional. Este es el baile. Y ahora, ahora no hay, pero llegó. ¡Yo! ¡Eva! Señoras y señores, como el réferi para esta batalla, Guerra de Vitares 2013, el encuentro de tres contra tres, Piero el Internacional. ¡Lucharon! ¡A una caída! Ya sonó el silbato. Esto quiere decir que las acciones tienen que empezar el réferi para esta batalla. Es Piero el Internacional. Mucha atención con Juventud Guerrera. ¿Por qué? Por los años que tiene, por las lonas que ha pisado, por las empresas en las que ha trabajado, porque tiene una contundencia a la hora de definir, es completamente diferente a los demás. Vamos a ver qué sucede en este encuentro de tres contra tres. Hay muchas aristas, hay mucho que vivir, hay mucho que disfrutar. A todos nuestros amigos del interior de la República, bienvenidos a la Triple A sin límite a través de Televisa Deportes. Antonio Hernández, en la dirección de cámaras. Moisés Hernández en la superasistencia. Todo un equipo de grandiosos técnicos, ingenieros, microfonistas, iluminadores. Y aquí está también Andrés Maroña. Sí, señor, con mucho gusto, claro que sí. Ahí va, vemos Angélico. Se está enfrentando al de Los Ángeles, California. Steve Payne. Empiezan con la lucha ras de lona. Llaves contra llaves. Esa palanca, el brazo, cómo duele, cómo la aguantó Angélico. Pero rápidamente va abajo a castigar. Dicen que para todas las llaves hay la contra. Aquí bien metido este castigo. Haciendo torsión al brazo. Es una palanca, pero palancota. Y se gira bien Angélico como tiene que ser, como mandan los cánones, lo vuelve a hacer. Pero Steve Payne ahora el que castiga es Angélico. La situación ha cambiado, pero instantes, en segundos. La gran fortaleza le cambia. Perfectamente va interpretando la lucha. Y esto, esto ya es la habilidad de cada luchador. El ir desarrollando aquí lo que van sintiendo. Cómo va, cómo va el rival. Lo estudia uno primero, pero después. Ah, perfectamente. Steve Payne le cae, le cae. Y viene Coteo. Cuidado porque pudiera ser de las luchas más rápidas que se han dado en todo el mundo. Llevamos segundos, escasos segundos, ya un minuto que empezó esta batalla. Y ya venía un conteo, Tato Soñélico. Sí, ya venía. Y cuidado porque estaba aplicando la Jackie Chan, pero la conocen muy bien de Steve Payne. Y le evitó porque con esa conecta perfecto, aquí estas tijeras espectaculares, le funcionan bien solo Steve Payne. Cuidado, aquí está de regreso el jugoso. Si hay jugo, seguro que habrá mucho de rivalidad. Pero sabes quién brinca, el que salta, el que viene. Es el hijo del juego, Fénix, el doble campeón. Crash, campeón Crash Crucero en Tijuana. Y también campeón fusión. Sí, señor. Y vamos a medir quién tiene más popularidad. Si el jugo o Fénix. Fíjate que antes de que sonara el silbatazo que da inicio ya a esta batalla, sabes que la rivalidad, la rivalidad ya de Juventud Guerrera y de Fénix. Cuidado, mucha tensión, pero perfectamente aquí tapándole todas las salidas. Juventud Guerrera gira nada más y gira perfectamente. Pero Fénix, Fénix, ¿cómo fue a aprender a Japón? Sí, definitivamente fue a mostrar lo grande que es un extraordinario luchador. Joven, pero con mucha ya experiencia y tiene una manera extraordinaria de campeón. ¡Oh, qué patada le sacó ahí Juventud Guerrera! Eso es proyección internacional. Pero de todo se aprende. Y en donde más se aprende lo merece en las derrotas. Mira, por supuesto, por supuesto. Ahora vienes de filósofo, pero totalmente la credibilidad que tiene. Mira, mira esta rivalidad, esta rivalidad. Casi se ha dado, se ha dado. Y mira Juventud Guerrera, no lo deja respirar. Ha dicho que cómo se le puede subir a este jovencito. Pero este jovencito ya tiene experiencia. Decíamos que ya fue a Japón. Vino con triunfos importantes. Y aquí, pues él tendrá que colarse, que buscar su lugar y ganándole a los grandes. Juventud Guerrera seguro no lo va a dejar pasar. ¡Oh, qué patada! ¡Qué patada! ¡El rostro! ¡Viene de Fenix! Super patada que conecta a Juventud Guerrera. Le pide que se levante. Vamos a ver si tú eres el héroe internacional. Y lo vuelven a atrapar con este club. Club Flying se levantan muy gallitos los dos. Se están dando con todo. Recuerda que después de su regreso de Japón, Fenix regresó a las estelares por sus grandes alcances y grandes. Triunfos ahora se enfrenta a una figura internacional y lo está retando para que lo demuestre hoy aquí en Guerra de Titanes. Le gusta la actitud de Fenix que puede llegar más y más y más y más y más alto. Aquí está el poder de la mano derecha. No vean ustedes a Jack Evans. Observen y admiren al mejor que es Pentagón Jr. Bueno, pues eso está en duda. Está en duda. El mejor no lo creo. No lo creo. Y si no, mira nada más. Ve nada más cómo se maneja Jack Evans. Para. Ah, está y Penny. Ahora Angélico, 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 Angélico. Es que los hombres, los hombres no lo quieren. Porque aguas, aguas. Porque él arrasa. Aquí la patada. Bien la patada de Angélico. Y al fondo viene Fenix, Fenix, Fenix con la guillotina. Le guillotiné. Bien Fenix, espectacular. No lo dejan pasar, pero él se va a colar. Él va a tener un sitio importantísimo. Como si no es que lo dejen, él se lo va a buscar con su clase, con su calidad. De este Fenix, mi querido Jesús Úñiga. Y vienen más patadas y más castigo. En combinación, mi querido Le Manoñé de Jack Evans y también de Angélico. Ahora van a saltar sobre el jugo. Y le caen con todo. Van al conteo. Van al conteo. Van al conteo. Uno, dos. La anarquía está en peligro. La anarquía en problemas. Los rudos podrían sumar las en una derrota, pero todavía no. Para eso le falta. Para eso le falta. Nomás lo que marca la aguja, Le Manoñélico. Nada más. Mira ahora Pentagón. Pentagón Junior aquí sacando. Ah, la casta el coraje. Ya derribó a Ferry. Y dice que cero miedo. Así dice la playera de este Pentagón Junior que está castigando a Angélico. Cuidado porque ahora viene momento de juventud carrera. Y se van al frente por estas patadas.